Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Xiaomi Mi A2 Lite. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido. Y ahora mantenemos presionado apagar, así, y pulsamos aceptar, esperamos un poquito. Y como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir de aquí hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo, pulsamos reiniciar. Y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.